Sigo abrigo con sus filas, mirando a todos los que no perdonan ti, que todo el corazón para ti. A ver, pero, adiós. Sigo abrigo con sus filas, mirando a todos los que no perdonan ti, que todo el corazón para ti, que todo el corazón para ti. A ver, pero, adiós. 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 A ver, adiós. A ver, adiós. A ver, adiós.